Noticias al día. CMA-CGM logra importante aumento en sus ingresos del primer trimestre. Deimos, el puerto espacial que construirá SpaceX en el mar. Logística 4.0 y gestión del riesgo en el transporte, por Carlos Leymarí de Asis Cargo. Chile, empresas tecnológicas lanzan inéditos proyectos 5G para puertos y minería. Camion Go inició operaciones en México. Banco Central de Reserva informó Superávit Comercial en Perú. Nuevo pesquero con vela rígida podría ahorrar un 30% de combustible. Ford optimizará funcionalidades de su gestión de flotas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.